Aquí estamos, como todos los días, mis amigos, con el canto popular de nuestra tierra. Está integrado el registro de la temperatura y seguimos en la radio difundiendo este nuestro cancionero popular. Hola, abuela. ¿Cómo anda? Bien. ¿Qué están mirando ahí? Ah, una foto. Voy a tocar un tema. Voy a tocar un tema con el acordeón. Voy a tocar un tema con el acordeón. Tierra que nunca podré olvidar. Porque ella guarda todo el tesoro de mi bohemia y de mi soñar. Cuántos placeres, dichas y halagos de distantes yo disfruté. Más nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio Gratos, Callao, Barrincón. Tu medio centro y el centenario, los llevo dentro del corazón. Tu antigua plaza, rincón florido, donde una tarde le dije adiós. Aquella novia que con el tiempo de mis recuerdos nos apartó. Fue muy triste, traigo en la mente, aquí el pasado que en ti viví. Mi vieja casa, mi marecita, su postre el beso cuando partí. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio La Tosca, Callao, Barrincón. Tu bello centro y el centenario, los llevo dentro del corazón. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio La Tosca, Callao, Barrincón. Tu bello centro y el centenario, los llevo dentro del corazón. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio La Tosca, Callao. ¡Gracias!